Con más de 60 años, el operador logístico más grande del país decide lanzar su nueva imagen a varios niveles. Clientes, directivos y empleados. Llevamos a cabo tres fases, las cuales se desarrollaron independientemente para llegar así con mayor efectividad a nuestro público en cada sector. Realizamos un evento para empresarios élite del sector y medios de comunicación, en el que por medio de un 3D Mapping revelamos la nueva marca, con un resultado impactante, amplia convocatoria y alta recordación. Produjimos un corto para cine en formato 3D, proyectado en los teatros de Cine Colombia en Cali, Medellín y Bogotá. Así, los asistentes a esta premiere disfrutaron un lanzamiento de película. Le metimos un gol a la cotidianidad de las plantas, con tropas de hinchas y freestylers de fútbol, quienes se encargaron de invitar a todos a seguir jugando en el mismo equipo, pero con una nueva camiseta, la de la logística inteligente. Un gran despliegue técnico y logístico, más de 4.500 impactos de marca, 32 plantas a nivel nacional y 100% de convocatoria y aceptación, hicieron de este lanzamiento todo un éxito. Otro Chimpahit, con sello 100% Chimpancé.